Sincronización Andrea Oroz ¿Qué es esto? Estoy celoso de la luz Los piernas no me han perdido No puedo vivir en tus espirituos Los temprano una vez me apoyé Soy tonto, ya lo sé Porque te he deje ir Y hasta ya lo que voy a hacer Porque te he deje ir Y hasta ya lo que voy a hacer Y hasta ya lo que voy a hacer Y hasta ya lo que voy a hacer Voy a gritar de pena, voy a cantar mi dolor, voy a intentar que sean bella las noches lejos de mí. La, 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 la. Estoy celoso, ya lo sé, los mientos no me derrepí. Eh, 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 lo que repiten tus ojos negros No es de que algo me tienes en amor Soy un tonto ya lo sé Y por qué te he querido Si es cañado qué el cuento a ser orparme en tu opportunity No solo dime la no No, no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!